Está ya encaminando este tipo de controles, en los cuales estamos verificando en este momento la situación de las brosterías. Entonces hemos podido evidenciar en los lugares que hemos visitado de que lamentablemente se encuentran en condiciones bastante deplorables, especialmente en lo que se refiere a la higiene, también en la infraestructura y también en el personal. No cuentan, por ejemplo, con sopa de trabajo adecuado. Hemos también revisado la situación en las aguas de las uñas en que se encuentran todos ellos. Hemos encontrado que algunos trabajadores están con niñas largas, que están con las niñas, toda la situación. También no cuentan con el carnet sanitario, que es imprescindible que los trabajadores que tienen estas empresas de comida tengan, por ejemplo, el carnet sanitario. Y lamentablemente tampoco tienen. Estamos realizando estos controles y el próximo control vamos a realizar ya la toma, por ejemplo, de muestra de los aceites, en la cual en qué condiciones se encuentran. Hemos podido evidenciar de que se encuentran bastante quemados y quemados en algunas circunstancias. Entonces, pero eso lo vamos a hacer a través del laboratorio para determinar exactamente su grado de toxicidad que tiene el toro en la próxima semana. Lamentablemente no. Estamos viendo que en la gran parte de los restaurantes de comida rápida, especialmente en la infraestructura, estamos viendo que están caéndose los techos, las ventanas, toda la situación. Entonces, son lugares en los cuales se prepara, por ejemplo, la comida está bastante deplorada la situación. Yo pienso que hay que tomar medidas realmente del caso. Eso ya es evidente, ustedes mismos lo han visto, de que hay situaciones de prendas que están juntamente con la preparación de alimentos. Entonces, tenemos que bastante educarlos de frente a la situación, ya sea a través de sanciones, ya sea a través de capacitaciones, todo esto. Pero lamentablemente esto ya venimos asustando desde hace mucho tiempo y ya no podemos también hablar de lo mismo. Cada uno sabe, cada uno de los restaurantes sabe cuál es realmente su comportamiento y cómo deben realizar las acciones pertinentes para poder llevar a cabo esta actividad. Gracias, ¿no?